Gracias por ver el video. 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 ¿Qué partido político o qué candidato tienes en la memoria en estos momentos que se haya puesto quizá alguna resolución o algún acuerdo al que haya llegado el instituto y que se haya tenido que ir este asunto al tribunal del derecho? Bueno, en realidad nos han impugnado todos. Tal vez el más trascendente fue el del voto... ¿Están impugnados todos? O sea, no, o sea, todos los partidos... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Entonces, en octubre hemos tomado más de 700 acuerdos y afortunadamente el porcentaje en cumbres no es tan elevado. Son menos de 100 los que nos han impugnado. Pero, digamos, por partido político todos en diferentes momentos nos han impugnado desde las decisiones que hemos tomado para una boleta virtual de incluir un apartado que dijera ninguno para dar la oportunidad de que el ciudadano anulara su voto. también nos han impugnado las decisiones que tomamos en materia de responsabilidades cuando se sancionan los partidos políticos, que han sido muy variadas las temáticas y todos estos asuntos van a parar al tribunal en esto, que son los que nos revisan estos actos.